Mi comunidad, ¿cómo estamos mis amigos de Seat Ronda? Aquí en Querétaro me mandaron un Seat Ibiza Vamos a hacer la prueba de manejo, vamos a ver qué nos ofrece por nuestro dinero Yo soy Franz, comencemos Actualizando precios y promociones para ustedes Con el Seat Ibiza BB 2024 Pero antes déjame recordarte qué es lo que te ofrece este coqueto hatchback Caderas anchas, bordes afilados, faros delanteros y traseros enfatizando todas las líneas de carácter que a cualquiera gustarán El juego de iluminación LED es hermoso, tanto en la parte delantera como trasera Con diurnas DRLs enmarcando completamente el borde Iluminación en espejos laterales que también serán abatibles electrónicamente Y contamos con neblineros en la parte baja Si creías que ya estaba muy completo, pues también podremos tener quemacocos panorámico Y posiblemente el mejor diseño de rines en la categoría de vehículos subcompactos Ya sea sedanes o hatchback Que podrán ser de aluminio bitono de 17 pulgadas Y no solo eso, sino que montamos freno de disco en las 4 llantas De los pocos que ofrecen esto y que resalta muy bien al exterior En cuanto a tecnologías de seguridad, encontraremos pantalla de infoentretenimiento de 9.2 pulgadas Sistema de audio de 6 bocinas 6 bolsas de aire Sensores de estacionamiento Control de velocidad crucero Luces automáticas Función coming a living home para cuando te estaciones de noche Frenos ABS con DVD de disco en las 4 llantas Detector de cansancio al conductor Anclajes ISOFIX para la silla de tu bendición Control de estabilidad de tracción, entre otros más Las medidas de SEAT Ibiza 2024 son de 4.05 metros de largo 1.78 metros de ancho y 1.44 metros de altura Con capacidad de cajuela de 355 litros Ahora si, hablemos de números mi comunidad El precio de contado para octubre del 2024 de SEAT Ibiza es de 337.900 para la versión Style Caja Manual 354.900 para la versión Tiptronic 352.900 para la Excellence Manual Y 379.900 para la Tiptronic 389.900 para la FR Caja Manual 419.900 para la 40 Aniversario Y 464.900 para la Turbo Con caja manual Pero no se me ataquen Actualmente tiene un bono de hasta 50.000 pesos con financiamiento Lo que arrancaría en 287.900 pesos la versión de entrada Y hasta 414.900 la versión FR Turbo Recomiendo revisar sus dudas en su agencia más cercana Enseguida lo más importante El alma de nuestro Ibiza Bajo el cofre encontraremos dos opciones de motores Un 4 cilindros naturalmente aspirado 1.6 litros de 110 caballos de fuerza y 112 libras-pie torque Con caja manual de 5 velocidades o automática de 6 Con consumos de gasolina con muy buenos hábitos de manejo De hasta 18.9 kilómetros por litro combinado Y la variante Turbo 1.0 litros de 115 caballos y 148 libras-pie torque Nada despreciable Con caja manual de 6 cambios Y consumos combinados de hasta 20 kilómetros por litro Ahora acompáñame a ver el interior Volante forrado en pie en mi comunidad Reseña rápida, closer, completamente digital Como pueden ver ahí Tenemos pantalla de infoentretenimiento Sensores de reversa para esta versión Encendido por botón Cargador inalámbrico Portos USB tipo C A recondicionado automático doble zona Me gusta Acabados aquí en plata Y aquí es acabados suavizados Plásticos suavizados me encanta No muchos en la categoría tienen esto Así que eso está muy bien En tema de calidad de acabados Me gusta el diseño de sus perillas de aire acondicionado Toda una apuesta muy juvenil Espejo electrocrónico Tenemos espejos de vanidad El cielo es negro Así que te da un feeling como más agresivo, deportivo Tenemos techo Tipo panorámico O sea es un camacopo muy muy grande realmente Eso les va a gustar a muchos Disculpen la suciedad pero acaba de llover Tenemos LED En la parte de aquí Central Tenemos descansabrazos El espacio Razonable Nada especial aquí debajo Y tenemos también Un portavasos Portacafés Y un espacio extra para guardar Algunas moneditas Y un puerto de 12 volts Caja manual O caja automática Caja manual de 5 cambios Más reversa O caja Tiptronic De 6 cambios Guantera Con espacio razonable Portabotellas en las puertas Y Prácticamente es todo lo que encontramos En la parte En la parte de aquí adelante De nuestro Seat Ibiza Vamos a pasarnos en tiempo real A la parte de atrás Esa es mi posición de manejo Mido 1.80 Vamos a ver los espacios El espacio es bueno Tenemos un puño Y algo de profundidad Bien Tenemos portatables Porta iPads Detrás de los asientos de piloto y copiloto O revisteros Para la vieja escuela No se me enojen No tenemos descansar brazos Pero se mantiene el juego De vestiduras bitono En tela Bien logrado Todos los detalles afilados Todas estas formas geométricas Me gustan mucho Que usan en La firma Seat Que también comparten cosas con Volkswagen Pero en Ibiza O en la marca Seat en general Lo hacen más juvenil Más moderno Más propositivo Y así es como se ve Desde acá atrás Cajuela de buen tamaño Dentro de la categoría de hatchbacks Y encontramos llanta de refracción En la parte de aquí abajo Encontramos bajada de asiento 60 a 40 Para que tengas mayor espacio En cajuela Y bueno Que les parece Seat Ibiza bebé Seat Ibiza 2024 Es un producto Que entiendes Porque la gente busca Este auto Muchas veces jóvenes Y como dije No tan jóvenes Porque todavía Mi generación Los que andamos en los 30 Cuando éramos niños Nos encantaba esta línea Y siempre como que soñábamos También con Ibiza Y pues hay gente Que su presupuesto Le da para este auto Y dice No me alcanza para más arriba Es un gran auto Es un gran auto Les va a gustar manejarlos Como dije Yo recomiendo la caja manual Pero si dices No, no quiero Estarme estresando En el tráfico Pues vayan por las versiones Automáticas Yo me despido Yo soy Franz Pásenla excelente Bye bye Y me encanta Que podamos encontrar También muchas versiones Con buen equipamiento También caja manual Que a muchos Les puede gustar